Estamos en Barranca Bermeja, vamos a operar a unas chicas que son muy calientes aquí en Barranca Bermeja. Tenemos cuatro para operar en la mejor clínica de Barranca Bermeja. Apoye, para una Barranca Bermeja con chicas más lindas, vamos a operar hoy a 16. El Arcángel patrocina esta campaña. Bye bye.